Yo reconozco a usted esto, escribí uno también, pero vamos a ver, mira, te hiciste mi tarea, te hiciste mi tarea. Yo reconozco bateristas, nos damos un grupo antes, nosotros teníamos como 3, 7, 8 años, hace como 8 años. 14 más 8, saquenle cuentas. Saquenle cuentas. Y estábamos, nos juntamos, nos formamos un grupo, duramos 5 años, después salíamos todos los migrantes, y acá en los primeros grupos siempre se conocen, siempre los invitamos, y es así como nos conocimos, en realidad no tenemos una consulta en el día antes, no tenemos amigos, ya que los invitamos y empezamos a juntarnos, ya son como las consultas y todas las cosas. Que bien, vale, no, pero la verdad que es bueno que se siente todo este talento, la verdad, que lo que ha hecho es como lo dijo mi compañero, que está en esta parte, un compañero que ha citado y donde los vamos a encontrar, también a la ronda del grupo, este Facebook, y todo el grupo, este Facebook, y todo el grupo, este Facebook. Claro que sí, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en el grupo Regido, ahí lo ponen, desencargamos el me gusta, también estamos en Twitter, estamos en arroba el grupo Regido, también en YouTube, en arroba el talento líder, perdón, en el espacio, en el canal del talento líder. Y presentaciones, donde se van a presentar, vienen aquí en Estados Unidos, de México, para que nos vayamos a ver. Estuvimos en Oakland, tocamos el estado pasado, y estamos en promoción, vamos a ver que sí, vamos a tocar en Católicidad City, vamos a hacer en City, Utah, Moreno, Moreno Valley, Moreno Valley. Bueno, pues también, vamos a ver ustedes. Y aquí mi copa aquí, nos va a contar una experiencia de cómo, a ver, a ver. Cómo nos fue en Oakland, la gente, la verdad, nos está apoyando mucho. Pues fíjate que, la verdad, en Oakland, la verdad, en Oakland, no nos esperábamos que la gente nos pidiera las canciones de nosotros, eso fue impresionante para nosotros, porque de estar ahí en Culiacán, de estar ahí en México, y de ser la primera vez que venimos por acá, y que la gente nos pide las canciones de nosotros, la verdad es una experiencia. ¿No se la esperaban así? No, no se la esperaban así. Y pues, es algo que nos pide la gracia. ¿En este disco, es la primera vez que dan con vos, ustedes? Sí. Esa es la primera en producción. Así es. Es mucho fondo, ¿no? Jajaja. No, pues que padre, la verdad, que muchísimas gracias por haber estado ahí, en esta vez de mi nación aquí. Pero allá en Casina, les invito a que no se vayan, estamos aquí con estos chicos, estos galanes a más ratito. Después, estos comerciales nos van a cantar, porque yo sé que las chicas tienen esta pregunta. Y andamos de gratis. ¡Andale! ¡Ándale! Es una pregunta a las chicas, que si tiene novio o no, pero más o menos no van a contestar. Pero tenemos que ver los cortos comerciales, y regresamos con el programa. ¡Regresamos con un busco regiro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!